Yo les voy a presentar algo que sé que ustedes van a también adentrarse en esta noche. A ver, cuéntame. Porque son los extranjeros enamorados de Guayaquil. ¡Yo! ¡Yo! ¡Me encanta la isla Santaya, el malecón, de la peña! A mí me encanta todo en Guayaquil, Ecuador, me encanta. Hermoso, hermoso. Me parece más desgusto que hoy te puedo cantar, Guayaquil de mis amores. Llegué a Guayaquil en septiembre del 94, hace un montón de años. Y me enamoró su gente principalmente. Yo recuerdo que lo primero que hicimos fue recorrernos de octubre. Joela Llegués de Sangre Cubana. Como él, Rosimar de Venezuela y Durbey de Colombia, se enamoraron de la Perla del Pacífico. Me enganchó definitivamente ver a las chicas caminando en short. Yo llegué muy joven, entonces, pues eso, me enamoró de Guayaquil. Ecuador llevo ya cinco años viviendo. Nosotros llegamos hace cinco años específicamente acompañando a mi esposo, que fue transferido por una transnacional, a trabajar en el país. ¿Cómo se decidió venir a vivir a Guayaquil? No, yo vine a pasear 15 días, me iba a regresar y me dijeron que mejor buscara trabajo y no más. ¿Y se quedó? ¿Y me quedé? ¿Se enamoró de una guayaquileña o sí se trabajó en su colombiano? No, no, ninguna de las dos. ¿Quién quita? ¿Lo ando buscando? Ah, ya mire, ya saben, aquí está el colombiano que está, mire, tiene su trabajo, venta de todo lo que es dulce. Sí, solo pastelería. Guayaquil se encuentra entre las cinco mejores ciudades del mundo donde un extranjero puede vivir. Así lo dice un sitio web de viajes. Lo que más alegría me da es que la gente me siente guayaquileño. Donde quiera que voy, la gente me recibe con mucho cariño. Tú te das cuenta, a veces no te lo dicen directamente, pero te das cuenta cuando te reconocen. Y esa, esa, eso que te cambia, la canción que te cambia el nombre, ya no soy yo de la Llegués, ni a Llegués Son, soy Aybal del Tiki Taka. Eso definitivamente a Guayaquil se lo agradezco mucho. Y aquí hice carrera, aquí hice familia, aquí he hecho amigos. Así que yo soy un guayaquileño de corazón. El sitio especializado en viajes enfatiza que los extranjeros residentes aprecian los variados espacios de diversión que representa un gran atractivo. Hace seis años, el malecón, toda la ciudad, las playas que están cerca. ¿Todo eso? Sí. Oye, ¿con el pancito cómo le va? A los guayaquileños les encanta también ese sazón que tienen ustedes. Sí, así no, aquí hay que buscar el punto. Aquí queremos quedarnos, este es el lugar en donde queremos seguir compartiendo. Ya Ecuador es parte de nuestra familia, nos han recibido con todo el cariño del mundo, nos hacen sentir que somos parte de ustedes. Y por eso es que decido entonces compartir esta pasión también de la orfebrería con el país. Lo que mejor sé hacer, creo yo, es hacer música. Y le hice un son a Guayaquil hace ya algunos años, recién hemos grabado una nueva versión. Así que los invitamos a que lo vean. Es una canción muy linda, habla de todas las cosas lindas que han pasado, sobre todo en los últimos años en Guayaquil. Esta renovación más que de casas y de adoquines, de pensamiento, ¿no? Yo pienso que por ahí pasa más la cosa, ese nuevo surgir, ese nuevo... Cada historia diferente, pero con algo en común. El agradecimiento a esta ciudad. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera.